Luego de varias reuniones, Ecopetrol logró acuerdos con la Unión Sindical Obrera para la nueva Convención Colectiva de Trabajo. Dentro del proceso de negociación, también se lograron acuerdos con otros seis sindicatos de la industria. La nueva convención tendrá una vigencia de cuatro años, contados a partir del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026. En materia salarial se pactó un aumento del IPC anual de más del 1.5% para el año 2023 y del IPC más 1.6% para los siguientes años en vigencia de la nueva convención. Sí, muy importante este nuevo estilo de diálogo. Hemos pedido y hemos convocado a todos los representantes del sindicato a colaborar en un diálogo abierto, franco, constructivo, y de todas maneras en los intereses más importantes de nuestra organización, nuestra compañía. No solo protegiendo los derechos ya adquiridos por los trabajadores, sino también en la senda de avanzar conjuntamente en una nueva forma de diálogo, en una revisión de los contenidos, en una revisión en la que el diálogo sea constructivo, que sea de la mano. Esa es la invitación que estamos haciéndole a la fuerza laboral. Los acuerdos alcanzados incluyen mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores, el compromiso de seguir promoviendo la diversidad, equidad e inclusión con enfoque de género, entre otros. Esto con criterios de razonabilidad, austeridad y eficiencia. También se acordó la asignación de recursos para proyectos de inversión social conjuntos y para fondos de transición energética. Que hemos logrado avanzar en ese diálogo, que hemos logrado permear la tranquilidad, la paz laboral, que hemos logrado también hacer entendimientos que quizás antes eran mucho más complejos y difíciles. Pero en esa línea de entendimiento hemos logrado acuerdos importantes para hacer presencia de Ecopetrol, una mayor presencia en territorio, en los terrenos donde trabajamos conjuntamente, donde la fuerza laboral identifica oportunidades de hacer una mayor presencia de Ecopetrol, en la gente, en las necesidades de la gente, en el ámbito de donde nosotros hacemos explotación, exploración y producción de estos recursos del petróleo y del gas. Ecopetrol exalta y reconoce el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de los equipos negociadores a lo largo de este proceso, quienes hicieron posible materializar este acuerdo, que rebundará positivamente en beneficio de la sostenibilidad de la empresa, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo del país. Gracias. Gracias.